Compañeros en el municipio de Sonzón, un cordial saludo para todos ustedes, a todos los seguidores de Sonzón TV Noticias. Nos encontramos desde la ciudad de Medellín, en la Universidad de Medellín, precisamente en el lanzamiento de los Juegos Universitarios Nacionales. Por eso, el desarrollo de estos Juegos importa también para la región del Oriente Antioqueño y para toda Antioquia. Para comenzar el desarrollo de las noticias deportivas, vamos a ver las noticias locales aquí en Sonzón TV Noticias. El municipio de Sonzón se proclamó campeón general de tenis de mesa en los Juegos Escolares del Zonal Oriente. La representación sonsoneña consiguió cuatro medallas de oro, dos de plata y dos de bronce. Además de conseguir el primer lugar en este evento, es importante mencionar que los cinco deportistas en el evento, cuatro, se clasificaron a la siguiente instancia departamental. Con este título, Sonzón recupera espacios importantes del tenis de mesa a nivel regional, además de propiciar una formación integral a sus deportistas.